con joseph maidana nuevamente dice ya que mencionan los viejos tiempos el primer vídeo que vi yo tuyo fue mega sopeda en el 2007 excelente fecha digo fue noviembre fin de noviembre 2007 en la escuela peña de ceiza unos pibes hicieron una parodia de tu vídeo creo que yo vi algo de eso es no sé si lo vi este si estamos hablando lo mismo no porque me llegó algo como que imitaban a mega panza y yo tenía todo eso guardado pero lo perdí